En el curso más alto que yo No creces que no podemos ser sabios mío Tú nos ames, en el curso más alto que yo No creces que no podemos ser sabios mío Tú nos ames, en el curso más alto que yo Tú nos amas, en el curso más alto que yo Tú nos amas, en mi curvas en el curso más alto que yo No quiero estar conmigo ¡Esta es tu! Yo quiero decirte Te voy a mi nega Aunque te pierdas y malas Y no me olvides ¡Oye! 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 No importa cuánto en ti tengo ¡Aaah! Te quiero general Tu eres donde eneguas el sol ¡Oye! 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 ¡Oh, wow! Vamos a ver y ya nos vamos a zapitar Vamos a ver y ya nos vamos a hacer Ah, déjame verlo Ya no estás aquí que sé Y ya no sabes lo que quiero Vamos a hacer Yo lo que quiero Ahora escuché Que el curso nos falta a quemamos No me estés Que el nuevo se me a partir de la vida Yo quiero que la courte y tuve Si el sueño no existe el amor Así me dejó vivir Vuelo, es que y 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